Volkswagen lanza al mercado el nuevo ID.7, una berlina de estilo fastback que reúne todas las características para ser un auténtico éxito. Otra de las novedades importantes de los últimos días viene por la presentación del nuevo Ford Explorer. Una brutalidad. Nuestro equipo de prueba se puso a los mandos del nuevo Lexus RX 500h, uno de los modelos más icónicos de la firma japonesa y que de verdad no defrauma.